Soy Jorge Hernández Escalo hace 13 años Y soy el representante por Colombia En la modalidad de escalada de velocidad En el World Games Cali 2013 El próximo julio 25 a agosto 4 Se realizarán los World Games aquí en Cali Y esperamos contar con el apoyo Y con la participación de todos los caleños Lo importante es que la ciudad sea una gran sede Con una muy buena asistencia de los caleños Y de la comunidad colombiana en general Desde 1971 en Cali no se hace una inversión tan grande en infraestructura Después de los Panamericanos Hasta ahora tenemos una nueva inversión En escenarios deportivos Y adecuaciones de los escenarios ya existentes ¡Gracias! ¡Gracias! A partir del deporte y de los éxitos deportivos de los vallecaucanos Y de los caleños se ha generado una cohesión social en la ciudad Otra herramienta fundamental de cohesión e integración y desarrollo social Es la cultura, las artes, la música La música hace parte de mi vida hace ocho años Para mí es muy importante Porque me hizo cambiar la manera de ver el mundo y la vida El proyecto Coro y Orquesta de Cepaz Empezó hace ocho años y yo pertenezco a él desde que empezó Se buscan niños que tengan aptitudes para la música Y que quieran usar su tiempo aquí El ideal es formar personas gracias a la música Porque uno en cualquier lugar puede aprender música Con una sola persona o en un conservatorio Pero lo especial de este lugar es que aquí nos enseñan a ser personas Estamos en la Comuna 21 Y este proyecto al principio nació en una iglesia Y era un poco complejo porque no era un espacio nuestro Pero el hecho de estar aquí en esta sede tan grande y tan bonita Nos da como mucha alegría después de ocho años ya tener un lugar donde poder establecernos Como una casa propia Y eso también ayuda para los alrededores Ahora todo se ve mucho más bonito y los vecinos se acercan a preguntar ¿Qué es esto? Yo también quiero meter a mi hijo, quiero que mi hijo aprenda música El hecho de estar en una orquesta me enseñó a estar en sociedad Porque en general una orquesta es eso Una sociedad, una pequeña sociedad Donde todos trabajan en común para conseguir un fin La música puede cambiar la vida de un niño a un grado totalmente diferente Y en su casa ya el niño no lo empiezan a ver como el niño que ocupa su tarde viendo televisión Sino como un niño que ya está aprendiendo a hablar, a sentarse bien, a convivir Que tiene más amigos, que ya lo ven en la televisión Entonces los vecinos dicen Y el niño dice No, me voy para un concierto en la biblioteca o para allá, en otro lugar Y así se va creciendo el mundo no solo del niño Sino de la familia y así en la familia en el barrio Y así para que al final llegue a toda la ciudad